La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Bienvenidos queridos hermanos a esta celebración en este Domingo de Ramos celebración que abre nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor Oramos por todos ustedes, por sus intenciones y necesidades y muchas gracias por permitirnos entrar en su casa y acompañarlos a través de este santo sacrificio eucarístico Nuestra intención parroquial es orar por el eterno descanso de Filiberto Mondragón, Quintín Arola, Reina Solí Chávez y Rosa María Ortega Cortés Seis días antes de la Pascua, cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén salieron los niños a su encuentro y llevando en sus manos ramos de palmeras aclamaban con fuerte voz ¡Osana en el cielo! Bendito tú que vienes lleno de bondad y de misericordia Puertas, ámbrense de par en par agrándense portones eternos porque va a entrar el Rey de la Gloria ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos delante de Dios nuestros pecados Tú que has venido a zarar los corazones afligidos Señor, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos por el mundo Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad concédenos venirnos a seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías En aquel tiempo dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda comportar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba no aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayudó Por eso no quedaré confundido Por eso endurecé mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondamos todos diciendo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan Me hacen gestos y dicen Confiaba en el Señor Pues que Él lo salve Si de veras lo ama, que lo libre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por loquiera Como rabiosos perros Mis manos y mis pies han taladrado Y si pueden contar todos mis huesos Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras Y se juegan mi túnica a los dados Señor auxilio mío, ven y ayúdame No te quedes lejos de mí Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria Y en la asamblea alabaré tu nombre Que alaben al Señor los que lo aman Que el pueblo israelí siempre lo adore Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús, siendo Dios No consideró que había aferrarse a las prerrogativas De su condición divina Sino por el contrario Se anuló a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra Y en los abismos Y todos reconozcan públicamente Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria a Cristo Jesús Cristo se humilló por nosotros Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Relato de la pasión De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús compareció Ante el procurador Poncio Pilato Y le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo has dicho Pero nada respondió A las acusaciones Que le hacían los sumos sacerdotes Y los ancianos Entonces le dijo Pilato No oyes todo lo que dicen contra ti Pero él nada respondió Hasta el punto de que el procurador Se quedó muy extrañado Con ocasión de la fiesta de la Pascua El procurador solía Conceder a la multitud La libertad de un preso que quisiera Tenía entonces un preso famoso Llamado Barrabás Dijo pues Pilato a los ahí reunidos ¿A quién quiere que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado Por envidia Estando él sentado en el tribunal Su mujer mandó decirle No te metas con ese hombre justo Porque hoy he sufrido mucho En sueños por su causa Mientras tanto los sumos sacerdotes Y los ancianos convencieron A la muchedumbre De que pidieran la libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús Así cuando el procurador les preguntó ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron A Barrabás Pilato les dijo ¿Y qué voy a hacer con Jesús Que se dice el Mesías? Respondieron todos Crucifícalo Pilato preguntó ¿Pero qué mal ha hecho? Más ellos seguían gritando Cada vez con más fuerza Crucifícalo Entonces Pilato viendo Que nada conseguía Y que crecía el tumulto Pidió agua Y se lavó las manos Ante el pueblo diciendo Yo no me hago responsable De la muerte de este hombre justo Allá ustedes Todo el pueblo respondió Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Pilato puso en libertad A Barrabás Y en cambio Jesús lo hizo azotar Y lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados del procurador Llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él A todo el batallón Lo desnudaron Le echaron encima un manto de púrpura Trenzaron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza Le pusieron una caña En su mano derecha Y arrollándose ante él Se burlaban diciendo Viva el rey de los judíos Y le escupían Luego Quitándole la caña Lo golpeaban con ella en la cabeza Después de que se burlaron de él Le quitaron el manto Le pusieron sus ropas Y lo llevaron a crucificar Al salir encontraron A un hombre de sirene Llamado Simón Y lo obligaron a llevar la cruz Al llegar a un lugar llamado Gólgota Es decir lugar de la calavera Le dieron a beber a Jesús Vino mezclado con él Él lo probó Pero no lo quiso beber Los que lo crucificaron Se repartieron sus vestidos Echando suerte Y se quedaron sentados Ahí para custodiarlo Sobre su cabeza Pusieron por escrito La causa de su condena Este Jesús El rey de los judíos Justamente con él Juntamente con él Crucificaron a dos ladrones Uno a su derecha Y el otro a su izquierda Los que pasaban por ahí Lo insultaban Moviendo la cabeza Y gritándole Tú que destruyes el templo Y en tres días Lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres el hijo de Dios Baja de la cruz También se burlaban de él Los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos diciendo ¿Has salvado a otros? ¿Y no puedes salvarse a sí mismo? Si es el rey de Israel Que baja de la cruz Y creeremos en él Ha puesto su confianza en Dios Que Dios lo salve ahora Si es que de verdad Lo ama Porque él ha dicho Soy hijo de Dios Hasta los ladrones Que estaban crucificados A su lado Lo injuriaban Desde el mediodía Hasta las tres de la tarde Suscureció toda aquella tierra Y alrededor de las tres Jesús exclamó Con voz fuerte Elí, Elí Lama Sabatán ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Alguno de los presentes Al oír lo decía Está llamando a Elías Enseguida uno de ellos Fue corriendo a tomar una esponja La empapó con vinagre Y sujetándola en una caña Le ofreció de beber Pero los otros le dijeron Déjalo Vamos a ver si viene Elías A salvarlo Entonces Jesús Dando de nuevo Un fuerte grito Espiró Entonces el velo del templo Se rasgó en dos partes De arriba abajo La tierra tembló Y las rocas se partieron Se abrieron los sepulcros Y resucitaron Muchos justos Que habían muerto Y después de La resurrección de Jesús Entraron en la ciudad santa Y se aparecieron A mucha gente Por su parte El oficial Y los que estaban con él Custodiando a Jesús Al ver el terremoto Y las cosas que ocurrían Se llenaron de un gran temor Y dijeron Verdaderamente Este era Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias A todos ustedes Queridas familias Por permitirnos Entrar A su casa En este Domingo de Ramos Inicio De nuestra Semana Santa Hoy Empezamos Propiamente La semana Santa Por antonomasia No quiere decir Que las demás Semanas del año No pueden ser Santas Pero esta Lo es De una forma Especial Por lo que En ella Recordamos Y celebramos Los cristianos Y comienza La semana Con un Acontecimiento Que va a marcar Profundamente El destino De Cristo En la tierra Como se le Ocurre Es que Este Jesús Es realmente Un provocador Entrar en la ciudad De Jerusalén Como un agitador De masas Domingo De Ramos Domingo De gloria De saltación De proclamación De la realeza divina Y humana De Jesús Palmas Y olivos Gritos Y aplausos Algarabía Ante algo Insólito La multitud De la resida Ante el paso De un simple Profeta Uno más De los que Puluran por Palestina El profeta Jesús De Nazaret ¿Sabe Jesús A lo que Se expone? Parece que Si Porque entra Voluntariamente Y sabe que Entra a morir Ya no puede Ya no quiere Esconderse Ha venido a realizar La obra de su padre Y debe hacerla Aunque le cueste La vida Aunque le toque Dar su vida Aunque Muera Por eso Este día Junto a esta Aclamación Y procesión Triunfante Los Ramos Leemos El evangelio De la pasión Del Señor Gloria Y cruz O A la cruz Por la gloria No Una cruz Masoquista Sino una cruz De salvación Porque lo que Se salta aquí No es el dolor El sufrimiento La resignación Jesús No va a la muerte Como un derrotista O un derrotado Va como un triunfador Como un exaltado Sabe que va a morir Pero lo hace Con la cabeza alta Aunque sea subido En un borrico Signo supremo De la humildad Y de la realeza Sin trono Que es la realeza De Dios Exaltado Si Pero no a la manera De este mundo Sino a la manera De Dios Aprendamos Este mensaje La cruz No es parte Del designio Eterno De Dios Es parte De la posibilidad De riesgo Que corre Dios Al dar la libertad Al ser humano Son los hombres No Dios Los que plantan La cruz En el mundo Los que provocaron Ni siguen provocando El dolor De los inocentes Dios No ama El sufrimiento Ni el sufrimiento Es bueno Por sí mismo Como tampoco La cruz Bárbaro Castigo De suplicio Inhumano E infame Dios quiere La felicidad De todos Nosotros De todos Sus hijos También Dios Quiere la felicidad De su hijo Lo he saltado Y volveré A saltarlo Y viene al mundo A traer Un programa De amor Y de paz Que los hombres Rechazamos Y que los hombres Del tiempo Jesús Rechazaron Y hoy Volvemos A caer En la misma historia Lo seguimos rechazando En pleno 2020 Porque este plan Pide renuncia Al egoísmo La injusticia La ambición Y la acumulación Desmedida Cristo No muere en la cruz Lo matamos En la cruz Lo seguimos matando En cada ser humano Que muere En nuestro mundo Víctima De tantas injusticias De la violencia humana Los abortos Etcétera Todo Una Con Vivir pues Este día Y los demás días Santos En esta semana No es Ante todo Una contemplación Pasiva Del hecho Que ocurrieron Hace Unos dos mil años Tampoco debe ser Para nosotros Una manifestación Popular Llámelo a veces Folclórica O un vestigio Literario Estético Pudiéramos decir O cultural Del pasado No es recordar Lo que Jesucristo vivió Los Cristos Sufrientes Y las vírgenes Dolorosas Se siguen hoy Paseando por nuestro mundo Y tienen nombre Y rostros Muy concretos Y tenemos que aprender A verlos La semana santa Es para nosotros La semana más revolucionaria Por eso para nosotros No es miedo Es incertidumbre Es esfuerzo Es incluso estar en casa Es perder el trabajo Todo lo que ha generado Esta pandemia Es fácil acompañar O creer en Jesús Cuando todo es gloria Y alegría Es más difícil Cuando nos visita el dolor La enfermedad Y la muerte Pero Ese es el sentido De estos días También En la cruz Asumida con fe Y amor Puede haber Resurrección Vida Y esperanza Por eso Queridos hermanos Aprovechemos Estos días Aparte Para estar Con nuestra familia Aprovechemos Para orar Para meditar Para reflexionar Y lo más importante Para participar Activamente De cada una De las celebraciones Propias De esta semana santa Y hagámoslo Desde la fe Desde nuestra Comprensión cristiana Y con un gran sentido De devoción Amén Ahora los invito Queridos hermanos Para que profesemos Nuestra fe Diciendo Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Esnendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Bajó del cielo Y por obra El Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y del Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Cristo Intercede Por todos Hombres Mujeres Niños Ancianos Y enfermos Él es el mediador Entre el cielo Y la tierra Y reconcilia A todos Con Dios Por eso Nos acercamos A Él Cargado De necesidades Y más En este tiempo De necesidad Por eso Digamos A cada una De las súplicas Que tu cruz Nos conforte Señor Todos Que tu cruz Nos conforte Señor Por la Iglesia Para que viva Siempre Con la mirada Puesta En Cristo Y que En su cruz Aprenda A hacer donación Para todos Los hombres Oremos Que tu cruz Nos conforte Señor Para que la sangre Ramada por Jesús Reconcilia A todos Los pueblos Que andan En discordia Haciendo De todos Los hombres Una hermandad Oremos Que tu cruz Nos conforte Señor Para que Cristo Que es nuestra paz Destruya El muro De tantas separaciones Entre esposos Tantas enemistades Entre la familia Tantas discordias Entre las diversas Religiones Y ahora que estamos En casa Nos conceda A todos La paz Que tanto Anseamos Oremos Que tu cruz Nos conforte Señor Para que los pobres Los desamparados Los que sufren Y todos Los que participan Con su sufrimiento De la cruz De Cristo En este tiempo De pandemia Encuentren fuerza En la pasión Del Señor Oremos Que tu cruz Nos conforte Señor Por todos Los que siguen Esta santa misa Desde sus hogares A través De estos medios De comunicación Social Para que nuestro Arrepentimiento Y nuestro acercamiento A Dios Durante esta cuarema Sea Y esta semana Santa Sea realmente Un camino De gracia Y redención Oremos Que tu cruz Nos conforte Señor Por todos Los fieles Difuntos En especial Por Filiberto Modragón Quintina Reola Reina Solís Chávez Y Rosa María Ortega Cortés Para que participen De la visión Beatífica de Dios Y contemplen Su gloria Oremos Que tu cruz Nos conforte Señor Señor Tú que te apiadaste De la humanidad Para dar la vida Por nosotros Acude En nuestra ayuda Y concédenos Lo que te pedimos Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y hoy Con amor Te lo presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Oremos Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de todos Ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Ese sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro Bien Y el de toda Su santa Iglesia Que la pasión De tu Unigénito Señor Nos atraiga Tu perdón Y aunque no lo Merecemos Por nuestras Obras Por la Mediación De este Sacrificio Único Lo recibamos De tu Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y es necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro Ver y salvación Darte gracias Siempre y en Todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual Siendo Inocente Sin no Padecer Por los Pecadores Y fue Injustamente Condenado Para salvar A los Culpables Con su Muerte Borró Nuestros Delitos Y Resucitando Conquistó Nuestra Justificación Por eso Te alabamos Con todos Los ángeles Y te Aclamamos Con voces De júbilo Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda Por eso Te pedimos Que santifiques Estos Dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad Y bebed Todo de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo También Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el misterio De la fe Cristo nos redimió Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo David Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuera Acuera también Señor De nuestros hermanos Difuntos Por quienes Hoy éramos Familiares Y amigos Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación De nuestro Señor Jesucristo Y siguiendo Sus divinas Enseñanzas Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos Los males Y concédenos Siempre La paz Para que Ayudados Por tu Infinita Misericordia Vivamos Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Tuyo Es el reino Tuyo El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que Vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu En este día Domingo Démonos fraternalmente Un saludo De paz Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Danos la paz Hermanos Este es Jesucristo El cortero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y da la paz Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme De que entres Que quita el pecado De que entres De que entres Unámonos todos en esta comunión espiritual Ya que no podemos recibirlo sacramentalmente, hagámoslo de esta forma Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo obviamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía Y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar Lo que la fe nos promete Con seno, Señor, llegar por medio de su resurrección A la meta de nuestra esperanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Gracias por acompañarnos de manera especial en esta Santa Misa La invitación para que se suscriban a través de este canal de YouTube De nuestra parroquia de San Pedro y San Pablo Si Dios lo permite, vamos a tener las celebraciones de bilingües El jueves santo, el viernes y el sábado en la vigilia pascual En las horas de la tarde El jueves en las horas de la noche El viernes en las horas de la tarde Y el sábado en las horas de la noche Todos los días a las nueve de la mañana Tendré la misa en nuestro canal parroquial En español a las nueve de la mañana Como lo hacemos acostumbradamente Lunes, martes y miércoles santo Y dentro de ocho días Pues también tendremos nuestra Eucaristía En español para todos ustedes Gracias De verdad queremos transmitirle un mensaje de compañía Un mensaje de esperanza a todos ustedes A cada una de nuestras familias Especialmente de nuestra parroquia No olviden que estamos orando por ustedes Por sus intenciones y necesidades Gracias a todos Y ya saben que este medio es un medio de evangelización Por eso acérquense Den lo mejor Y vivamos a plenitud Orando unos por otros en esta Semana Santa Ahora vamos a bendecir los ramos Los que tengan su matica Su plantica en su casa Vamos a dar la bendición especial Pueden alzar esa plantica Ese ramo Quizás desde el año pasado Que lo tienen en sus casas Vamos a decirlo O esa cruz O ese símbolo De la presencia hoy del Señor De la unión con Él De la cercanía Del encuentro con Él Dios Todopoderoso y Eterno Santifica con tu bendición Estos ramos Estas plantas Estos símbolos de fe Para que quienes acompañamos Jubilosos a Cristo Rey Puedan llegar por Él A la Jerusalén del cielo El que reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Amando y sirviendo Continuemos en la compañía De nuestro Señor Jesucristo Feliz domingo Feliz semana Para todos en el Señor Mientras recorre la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Ven 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 Gracias.